y evidentemente esto es un problema que agrava la situación de crisis que estamos mencionando. El propietario del campo es nada menos que Julio César Aos, y la denuncia de los vecinos está contenida en este informe. Bueno, estamos aquí justo arriba donde se toma agua del río Tío Mayú. Ahí se va por un canal cementado, que es ese que no sé si se alcanza a ver ahí abajo, que ese es el principal abastecimiento de agua para la cumbre. El agua que cae en esta parte de las sierras da vida al río Tío Mayú. Originalmente estas aguas llegaban solo a la localidad de la granja, pero en la década del 30 se hizo un derivador artificial para que parte de este cauce se divida y nutra también al dique de la cumbre, una solución que hoy se transformó en problema y motivo de conflicto. Pero es agua que deliberadamente va al dique, esa obra es una construcción para nutrir el dique, y desde ahí es la toma que ni siquiera hay una barrera, un flotante que la vaya lavando. Sigue derramándose y derramándose día y noche. Y nosotros seguimos el camino de este conducto artificial que lleva agua a la localidad de la cumbre y nos encontramos con esta derivación imprevista que da a un tanque australiano aquí en un campo privado. Tanque australiano que tiene la particularidad de que permanentemente está derramando agua. Yo calculo que acá se pierden aproximadamente unos 50.000 litros por día de agua, que eso alimenta a unas cuantas familias. El agua está las 24 horas del día corriendo y perdiéndose en una sequía, y que después va a un tajamar que es un lugar de tierra que termina absorbiendo el agua. Esta agua que se derrama tendría que seguir hasta el dique de la cumbre. Son conexiones difíciles de erradicar, ya que se encuentran en terrenos privados. Para algunos denunciantes es necesario un mayor compromiso de las autoridades. La responsabilidad pasa fundamentalmente por nuestras autoridades, y los vecinos, bueno, estamos movilizándonos porque vemos que de parte de las autoridades no hay intenciones o no hay sensibilidad con este problema. Y un problema lo tenemos todo el año, estamos con cortes de agua, el año pasado en enero la mitad de los hoteles no pudo trabajar, bueno, sabemos lo que es. Lo que para mí no puede ocurrir es que haya alguien que esté autorizado o no, yo creo que no hay ninguna autorización, creo que sería imposible, haga uso desmedido del agua, en un lugar donde el agua es oro en polvo. ¿Y de quién es este campo? Tengo entendido que es de el doctor Araos. Julio César Araos. Julio César Araos. Sin embargo, el intendente dice que intervinieron en el caso, pero que es casi imposible lograr que dejen de sacar agua de esta manera. Nosotros vamos, no te digo semanalmente, pero cada 10, 15 días ponemos una tapa y se vuelve a abrir o la vuelven a romper. El problema que tenemos es que estamos dentro de una propiedad privada con un tema legal que no es sencillo, ¿no es cierto? Porque se mezclan dos cosas, es un servicio público y que está manejado del Estado, en este caso que es la provincia y nosotros que somos lo que en este caso en la Municipalidad de la Cumbre lo llevamos adelante porque el agua es administración municipal y un campo privado, con lo cual tenemos que llegar a un punto de coyuntura, ¿no es cierto? Pero hoy es cierto, como vos decís, se pierde muchísima agua. Indigna mucho y más sabiendo que hay mucha gente que está necesitada de agua, tiene a veces el camioncito municipal que le lleva, pero bueno, siempre es el agua para pocos y no para muchos. Las aguas se dividen y el problema se multiplica, especialmente con los habitantes de la Cumbre, una localidad turística que desde hace varios años convive con la emergencia hídrica. Cayeron dos obreros mientras trabajaban, pues se desprendieron.